El Valle del Cauca se convirtió en el primer departamento del país en tener plan de agua y saneamiento básico aprobado hoy por el Ministerio de Vivienda. Vamos a hacer el acueducto a la cumbre, que va a dejar a la cumbre con agua, desarzar los estudios para un acueducto que tenemos, un pozo profundo que le vamos a hacer a Jumbo porque también está con muchos problemas de agua. A Buenaventura que le vamos a invertir 7 mil millones de pesos. El plan contempla inversiones cercanas a los 158 mil millones de pesos. Igualmente para el año 2016 inversiones superiores a 57 mil millones de pesos. Aquí están contempladas inversiones importantes en materia de acueductos y alcantarillados. El plan de agua será priorizado con los municipios y permitirá mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos.